La cabecita despierta, orgullo de su mamá El niño creció en su casa, de adolescente quiere asomar Resbalando las veredas, el barrio le encandiló Dando vuelta a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches Desayuno con las damas, la cena se la salteó Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida, donde mande la ocasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Final amargo, solo queda hoy Un perro flaco y el fondo de un vino Después de las juventudes, cansado de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se les va pelando el alma, de pronto ya no quieren cantar Se desbarramó la foto después de entrando a los cuarenta Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió Fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva Las vueltas que dan la vida, la calle terminó Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Final amargo, solo queda hoy Un perro flaco y el fondo de un vino No es, no es, no es, no es, no es, no es No es, no es, no es, no es, no es, no es Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás Final amargo, solo queda hoy Un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar Y el fondo de un vino pa' entibiar Y un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar